No le cuentes a nadie que tenemos las mejores tierras bañadas por un sol eterno. Que para tocar el cielo no hace falta viajar miles de kilómetros. Un mar delicioso y un océano surcado solo por los más valientes. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para obtener los mejores productos. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.